Presentamos el editorial, hoy titulado ¿Quién podrá defendernos? Según la Policía Nacional, fue un cabo de la institución que estaba fuera de servicio quien mató la arquitecta Leslie Rosado la noche del sábado en Boca Chica. El cabo Hanley Disla, batista de 30 años de edad, se desplazaba junto a su familia en una motocicleta cuando fue impactado en la parte trasera por Leslie Rosado, según la policía, quien manejaba una jipeta color blanco. Dice la institución que la familia de Disla quedó tendida en el pavimento mientras que la arquitecta no se detuvo en el lugar por lo que el agente se auxilió de otra persona para perseguirla. Disla y su acompañante alcanzaron la arquitecta en las inmediaciones de la calle Duarte en Boca Chica y allí fue donde comenzó a hacerle parada, tocándole en varias ocasiones el cristal del lado del conductor con su arma de reglamento, indica el documento de la policía. Señala que el cabo no se había percatado de que su arma de reglamento estaba manipulada y en esas circunstancias se le escapó el disparo que le ocasionó la muerte al arquitecta. Sin embargo, esa teoría acomodada de la Policía Nacional se cae cuando el Ministerio Público dice que las evidencias muestran una persecución, así como disparos totalmente incompatibles con un hecho involuntario. Rosario había salido de celebrar el cumpleaños de su padre y se encontraba en dirección hacia su residencia en el Distrito Nacional. Queda claro que las armas de fuego no solo son un peligro en manos de la población civil, sino también en manos de las autoridades. Que aunque no cuentan con suficientes relaciones humanas, quienes debieran proteger a la población tampoco tienen las más mínimas condiciones para portar un arma de fuego, aparentemente. Obligatoriamente hay que hacerle la pregunta del chapurín colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!